Hola vemos caballeros, soy yo, su amigable amigo y vecino, el asombroso Randalos Guadalupe Y esta vez vamos a jugar Shin Megami Tensei 1 Si, el que comenzó toda la wea de los personas A mi no me gusta la saga Persona, pero me gusta Shin Megami Tensei Because it's hardcore, it's so strong, faster It's Perry, Perry el iron terryunco Ah, 1990 Kyoshi Tokio Tokio, la ciudad de Kyoshi O Tokio, la ciudad de Tokio Región de Kyoshi ¿De qué trata Shin Megami Tensei? No lo sé Ok, sí sé Pero vamos a adentrarnos en esta wea Está en las letras en inglés Elion, blablabla, Vladimir Putin, Teogman, sale de ahí Sí, este juego es de 1992 O 94 Así que es muy viejito Pero vamos a adentrarnos en este magiquioso mundo de los juegos RPG Que son el Dark Souls de los Pokémon Shin Megami Tensei es el Dark Souls de Pokémon Bueno, de los RPG de captura de animalitos, pero aquí no hay animalitos ¿Cuáles son los botones? ¿What the fuck is this? ¿Es el Doom? ¿Estamos jugando Doom? ¿El H-Doom? ¿Quién osa entrar en este sitio? Aquel que no estipule su nombre no podrá pasar Identifícate Yo me llamo A No ¿Cuáles son las teclas? No Yo me llamo No ¿Cuáles son las teclas? A N O Ano Así que dices ser Ano Sí, soy Ano Aquel llamado Ano posee poder latente en su... Divide 18 puntos... Divide 18 puntos entre tus atributos ¡De tu Ano! Ok 18 puntos Sue, ¿qué es el Sue? Velocidad Ok, voy full daño, full vida Ah no Tras esta puerta Aquellos elegidos por Dios Que siguen la ley y el orden Que chingue su madre de Dios Y aquellos que confían en su propio poder Y seguían por la competición y el caos te esperan ¿Qué? Intenta no desequi... ¿Qué? Ah Intenta no desequilibrar el balance entre ambos mientras procedes En pocas palabras En pocas palabras, que sea un concho de su madre que le parta el hocico a todos Comprendible Estamos aquí en el H-Doom H-Doom ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡JESUS! ¡Oh no! ¡Es JESUS! ¡Es JESUS! ¡Es JESUS! ¡Es JESUS! ¡JESUS! ¿Qué pasó con ti, JESUS? Pongámosle... Ok 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 Hemos vuelto aquí con Jesus ¡JESUS! 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 ¿Qué está mal, JESUS? ¡JESUS! Mensajero de Dios Esta alma ha sido ofrecida a Dios Si lo llamas, se despertará Dice un hombre Tú, mi pequeña alma Yo sé quién eres Tú eres JESUS CHRIST ¡Es JESUS! JESUS 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 EL SUS JESUS EL SUS JESUS EL SUS O es JESUS No, no me acuerdo cómo se escribe SUS Ah, así que GG Es JESUS SUS JESUS SUS SUS EL SUS Lo ha llamado JESUS Sí es JESUS SUS Parece que JESUS posee poder latente Divide 18 puntos entre sus parámetros Ok JESUS 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 Vos estás mamadísimo, JESUS Así que te voy a dar 15 Igual, lo mismo Lo mismo Es que JESUS es más mágico E inteligente Así que así va a ser JESUS JESUS Vos estás mamadísimo, JESUS 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 ¿Dónde estoy? Intentaba hacer algo, pero se me ha olvidado que era Ah Me has salvado tú Ah, no Presiento que sí Voy a contigo Contigo a donde sea Ah, no Recordaré que es lo que debía ser Ah, no Por favor, llévame contigo JESUS Christ se unió al grupo Vamos Vamos, JESUS Vamos, JESUS Vamos a recorrer las huesas del H-DOOM, JESUS 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 Demonio Este es el alma de un debilucho que desea poder Si lo llamas debería desaparecer Si lo llamas debería desaparecer Eh, un alma que desea poder Se voy a llamar Eh, eh, eh ¿Cómo se llama este conchismadre? Este Kojima Te voy a llamar Kojima Ay, que me olvido de la tecla Te vas a llamar Ko Ji Ma Es Hideo Kojima ¿Entonces se llama Kojima? Si, se llama Hideo Kojima Puede ser débil, pero aún le queda un buen chute de fuerza Y pide sus puntos de fuerza a la mitad Que son 18 Kojima es un conchismadre, obviamente Así que vamos a ponerle velocidad Para que pueda correr con el dinero que se roba Y vamos a ponerle vida Bueno, magia también Un poco de magia Y vida Y por qué no, también fuerza Porque necesito alguien que pegue Necesitamos pegar fuerte Parece que me despertaste Joder Con lo bien a gusto que estaba ¡Mierda! En fin, salgamos de aquí Hideo Kojima se ha unido al grupo Hideo Kojima Criador del... Del Dead Stranding Hay una mujer bañándose Hay una mujer bañándose ¿Quién está ahí? Ah, eres tú Ah, no Me llamo Yuriko He estado esperándote como tu compañera externa ¿Quién que coño se en Yuriko? Voz de tu madre ¡Tu madre! ¡Ano! Mi madre ahora tiene esa voz ¡Ano! ¿No crees que ya es hora de levantarse? ¡Que no tengas clases! ¡No significa que debas dormir tanto! ¡Venga, arriba! ¡Ano! Ok... Y el ano se levantó Voz de mamá ¡Ano! ¿No crees que ya es hora de levantarse? ¡Que no tengas clases! ¡Ya me lo dijiste madre! ¡Ya me lo habías dicho! ¿Has recibido un archivo en tu... en tu computadora gamer? ¡Ojalá! Fecha de archivo... 14 del 10 de 1990 Nombre... Steven Hawkins Para todo aquel que aceda a esta red La humanidad está en graves peligros Inserte voz de Steven Hawking Los demonios de leyendas de antaño Han despertado de su letargo Dentro de poco invadirán la tierra Para competir con los demonios Y poder sobrevivir Necesitaremos utilizar su poder Usad este programa correctamente Para lograr ese fin Espero que aquellos capaces Acepten de usarlo Steven Hawking Fuera Para combatir A los demonios Que ansian destruirnos Y salvar a la humanidad Descargando el archivo Has recibido el archivo Steven Hawking fuera Ahora... Ahora puedo invocar demonios conches Su madre He de utilizar este poder Para el mal Para mi bien común Y así darle el bien a todos La voz de tu madre ¡Ah no! Ya va siendo hora de levantar Ya me dijiste eso madre Sí Vamos a guardar la partida Sí Vamos al ordenador Conectando la red Blablabla Aún no he terminado mi próximo programa Aún no he terminado mi próximo programa Por favor espera un poco más Voy a enviarte el manual de programa de invocación Por favor revísalo Descargando Manual de programa de invocador Este programa puede traducir el idioma de los demonios Contratar y almacenar demonios Invocar demonios ¿Desde cuándo Steven Hawking se puso a estudiar el idioma de los demonios? ¿Cuándo le dio tiempo a hacer eso? Instrucciones Cuando encuentres un demonio Selecciona hablar El programa traducirá lo que diga el demonio Instrucciones 2 Entonces deberías elegir la actualitud general que tomarás Amable, amenazante La forma con la que quieras reaccionar ante el demonio Se resumirá en estos dos comandos Y se enviará una comunicación genérica del demonio A partir de ahí el programa retraducirá cualquier diálogo entre el demonio y tú Conexión finalizada Ok Dormir Vamos a dormir Es muy pronto para dormir Ok, salir Vayámonos de aquí pues ¡Es mi madre! Anoche Anoche dormiste como un tronco de... ¡Ano! Las sirenas de policía estuvieron haciendo ruido toda la noche ¡Ano! Pero aún así no te desapartaste ¡Ano! Tal y como yo duermo, como un tronco, como un bebé, como un retoño Yo apenas he pegado a los ojos Debe ser algo gordo para que haya tantos policías Ah, casi se me ha olvidado, aquí tienes tu paga... tu paga mensual ¡Gracias madre! ¿Por qué tú me das mi paga mensual? ¿Acaso es mi mesada? ¿Y por qué tanto dinero? Mil yens, bueno... No, diez mil yens Eso es mucho dinero Japón Cosa que es casi nada Eso es todo por este mes, así que no lo agalgastes No te preocupes madre Contrataré demonias sexys para mi burdel Puedes ir a la cafetería del centro comercial y te traer... ¿Y te qué? ¿Y traerme café? Asegúrate de pagarles por adelantado Ir a tu habitación, salir Ir a mi habitación para guardar Ese es un juego de la NES, si se lo preguntan Creo que ya lo habéis dicho No, ir a la habitación no, coño, me piqué mal Salir 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 Ten cuidado, Ano No vuelvas muy tarde Me dejé este lugar, madre Comp, magia, objetos, estado ¿Cómo me muevo? No Invocar demonios Retirar demonios Salir Saltar demonios Ah, no, saltar demonios Cambiar Invocar demonios No tienes nada que invocar Ah, ok ¿Cómo me muevo? Objeto Objetos, estado Objetos, estado Magia, objetos Ah, sí Ah, sí Se parece al H2M esto Esta es mi casa Esta es mi choza Esta es mi choza Porque mi choza parece una cueva Ok, mi madre me dio la plática de la wea Salida ¿Pero qué hay por acá? ¡Pascal está aquí! ¡Mi perro mascota! ¿Quieres hablar con él? Sí, hablemos, Pascal Wow, wow Wow Ok, vámonos Aquí hay una salida ¿Quieres salir? Sí ¿Qué es esto? Policías Esta arena está cortada Debido a la investigación Sobre los asesinatos Sobre los asesinatos, coño Esperamos tu comprensión Y que no intentes salir de la zona Comprensible Hay gente Hay gente morida Gente muy tiesa por todas partes ¿Dónde está el centro comercial? Conche su madre Luna Ok ¿Qué es esto? Esta es mi casa Mi casa Es confuso La verdad Es confuso Juegos viejos Muy confusos Ok ¿Cuál es el centro comercial? ¿Dónde está el centro comercial? ¿Puedo ir para...? La entrada a la estación está cerrada Hay un cartel en la puerta Se han parado los trenes hasta próximo aviso Ok Ok Yo creo que este ha de ser el centro comercial, ¿no? Norte Hombre, el otro día recibí un extraño archivo de dos nets Dos nets Llamado programa de invocación Parecía sospechoso, así que lo borré enseguida Hoy en día no se sabe la... No se sabe la de cosas que puedes meterte Parece que todo el mundo quiere enviarte cosas raras ¿Has estado mirando tu correo últimamente? ¿Has estado mirando tu correo últimamente? ¿Has estado mirando tu correo últimamente? ¿Dónde tengo que ir? Los juegos viejos son confusos Ah, una tienda de armas Lo normal en Estados Unidos Bienvenidos, si quieres cuchillos Aquí están Comprar, vendame cuchillos Cuchillo Machete, uff, un machete Tiene katana Una réplica Tiene katana Pero está muy cara la katana No me alcanza Salir Ok, este es el centro comercial Uff Aquí venden katana Antigüedades, dueño de las tiendas ¿Quieres algo? Eh, pergamino Cuadro, mano Farol Ok, aquí está la tienda de atigüedades Pero ¿Dónde venden en el café? Salida, no Cuchillo Cuchillo Esto no dice nada Cuchillo, esto no dice nada Aquí no hay nada ¿Dios mío? ¿Qué confuso es esto? ¿Qué confuso es esto? ¿Jugando el... el H-DOOM? Es hora de jugar el H-DOOM El H-DOOM ¡Es hora de jugar el H-DOOM! ¡Es hora de jugar el H-DOOM! ¡Ah, aquí está el café! Vendame un café, por favor ¡Hola! ¡Ay, qué cojones! ¡Gracias por venir! ¿Le compré el café? Ok WTF Ok Me confunde señorita ¿Qué es esto? Dicen que el director de ese hospital ha estado comportándose de manera extraña Alguien incluso dijo que estaba realizando experimentos de madrugada Pero seguro que se lo han inventado ¿No? Patrón Eh, bienvenido a... ¿No? Supongo que habrás venido a por el café de siempre ¡Ah! Entré a la hueá de la cafetería ¡Ah! Traes dinero, no te preocupes Traes dinero, no te preocupes Te lo llevo a tu casa Y allí me pagas En serio, no pasa nada No te preocupes Ok, qué amable señor De seguro es el amante de mi madre Hombre Hay un chiflado con un cuchillo tras la droguería Atacando a todo al que se acerque Joder, no No deja de balbucear sobre demonios o algo así Oye, ¿no habría algo más aquí? Bueno, ¿es el hospital? ¿Al suroeste de la estación verde? Ah sí, del... El experimento del conche su madre Ah, ah no La chica que ha asesinado a... ¿Qué? La chica que han asesinado en el parque Que era una de mis compañeras Tengo miedo Mujer ¿Has oído lo de la chica? Ah ¿Has oído de la chica que han asesinado al sur de aquí? En el parque lo que... Dicen que el asesino también la descuartizó ¡Qué horror! ¡Oh no! Qué confuso Yuriko Ah, volvemos a vernos, ¿ah no? Es como un sueño volver a verte en un sitio así Ok, Yuriko, goodbye No tengo la menor idea de quién sos Pero lo único que sé es que me tengo que pirar de aquí Tengo que partirle la chucha a todo aquel que se me interponga ¿Cuánto llevamos grabando? Ah, joder Veintitrés minutos y no hemos avanzado casi nada A ver Primer demonio que nos topemos en la historia y le sacamos la chucha, ¿de acuerdo? De acuerdo Tal vez debería comprarme un arma Ya que no tengo la menor idea de qué pueda pasar Sí, debería comprarme una katana Bueno, no, mejor me guardo para la katana ¿Tiene katana? Ok Ok, vamos Madre, he conseguido el café ¿Esta es mi casa? No hay nadie Ok Creo que esta no es mi casa Ah, este es el hospital ¿Qué tal? El doctor del... El doctor de al lado Oh, pero si es sano ¿Qué tal estás, sano? ¿Cómo se encuentra? Mi hija salió hace un rato Ok Me equivoqué de casa Me equivoqué de casa, señores Aquí ¡Madre! ¡Pascal! ¿Quieres hablar con Pascal? ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Bienvenido, Ano! ¡Ah, no! Ya le cambié el nombre a la voz a mi madre ¡Bienvenido, Ano! ¿Cuál era? ¡Bienvenido, Ano! ¿Dónde has estado? Intentando no volver muy tarde Hace que me preocupe Aunque supongo que salir y salir tanto es normal para tu edad Oye, Ano, ¿te has enterado? Han asesinado a una chica de tu instituto en el parking con Grishara Hoy en día la calle es un peligro constante Ya no me siento segura saliendo por la noche ¡Ajá! ¡Casi se me olvida! ¡Ajá! 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 ¿Se me olvida la pascal? ¡Coño! ¡Ajá! 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 Entre el demonio y tú! Vamos a poner esto aquí por favor Enviará una comunicación genérica al demonio A partir de ahí el programa traducirá cualquier diálogo entre tú y el demonio Ok ¿Puedo dormir? ¡Ah! ¡Sí puedo dormir! ¡Bum! ¡A dormir! Villar ¡Buenos días! ¡Ano! ¡Buenos días! ¡Debe ser algo agotador para que haya tantos policías! ¡Salir! ¡Ten cuidado Ano! Ok Tengo que sacar a Pascal Pascal, ven pa'ca ¿Quieres hablar con Pascal? Si Ok, ok ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el parque? ¿Qué es este lugar? Hospital La puerta está cerrada ¿Cómo puedo pasar por ahí? Edificio hecho Usa tu tarjeta ID La puerta está cerrada ¿La temen? Parque en Kashira Aún estamos investigando el asesinato que tuvo lugar aquí Así que por favor el parque está cerrado al público Ok ¿Ahora qué hago? Es que no sé qué hacer No tengo dinero Quiero la katana Quiero la katana A ver ¿Y si vuelvo a mi casa? ¿Y? No, yo No, no, no Yo quiero volver a mi casa ¿Y si vuelvo a mi casa? ¿Hablo con mi madre? ¿Y le digo que quiero pasear a Pascal? A ver Madre Madre Intenta no volver muy tarde Blablabla Aunque supongo que Blablabla Salí también Blablabla Blablabla Ya se ha estrelado Blablabla Asesinado a una chica Blablabla Hoy en día la calle Blablabla Ya no he sido Blablabla Ah, casi se me olvida Acuérdate de sacar a Pascal Va a salir Ok Ten cuidado, Ano No vuelvas muy tarde Debo sacar a Pascal ¿Dónde estás, Pascal? ¿Quieres hablar con él? Sí Pascal, vámonos Pascal está aquí No Au ¿Cómo saco a Pascal? Ah, comp Invocar demonio No tienes demonio Soltar demonio Cambiar formación Ok No hay nada Magia Objetos Ok Hasta que me encuentre Voy a seguir grabando Ok Vamos saliendo del café Vamos saliendo del café Y después nos topamos Con la droguería Vamos a meter Vamos Vamos a drogarnos Ok Dependienta Bienvenido ¿Necesitas algún producto medicinal? Eh, no No, gracias Ahora no Muchísimas gracias Adiós Mamma mía Marcelo Mira lo que está haciendo Francesco Bernalette Supervivencia Ok No sé qué es A ver Detrás de la droguería Supuestamente había un drogadicto Con un cuchillo Creo que tenemos que sacarle la mierda A ese weón Weón Concha tu madre Voy a sacarte la chucha Eh, qué, qué, qué quieres ¿Viste hacia mí? El Petra ha huido Cobarde Cobarde Hay un cuchillo en el suelo A poca distancia de la mano del hombre Ah, no ha cogido el cuchillo Lo ha agarrado Ah, no ha cogido el cuchillo Ah, ok Está el juego en el español España, eh ¿Y ahora hacia dónde? Pues yo voy a ir hacia la armería Para vender el cuchillo Y a ver si me alcanza para una katana Quiero la katana Denme la katana Yo quiero la katana Para sacarle la chucha a los demonios Vamos Véndame una katana Por favor, buen hombre Vender Uf Pues que tiene este cuchillo Madre mía Qué buen cuchillo La katana debe ser la hostia ¿Hay algo más que quieras vender? Nope Comprar Deme a katana ¿Hay algo más que necesites? No Ok ¿Hacia dónde fue este pequeño demonio? Vamos a sacarle la raja Vamos a sacarle la chucha Eh Objetos Estado 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 Ah Katana Ah, no tiene katana Ok Ok Ya tengo equipada la katana ¿Verdad? Si Bueno Ahora vamos a sacarle la chucha Al demonio ¿Dónde estás? Ven con papito Hombre Me cago en el cabrón Que Me cago en el cabrón Que lleva la tienda De antigüedades No quiere venderme nada Por cierto ¿Sabes qué es lo que De verdad De verdad En el Lo que de verdad Vende en esa tienda? Pues No De verdad Vende en esa tienda ¿Dónde se habrá metido El demonio Con Chizumadri? Droguería Supervivencia Vamos a ver ¿Qué hay en supervivencia? Bienvenido Tenemos todo Lo que necesitas Para sobrevivir Al próximo milenio ¿Qué vende, señor? Casco Un casco Uff Me conviene Pero no Las tiendas Sortidas De Estados Unidos Para supervivencia El café Aquí no hay nada Supuestamente No hay nada Madre del amor Hermoso El otro día Recibió un extraño Artículo Bla, 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 bla Del hueón Bla, 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 bla Ok, creo que Nos vamos a la casa Nos vamos a la casa Pues Aquí hay una salida Sí No encontré el demonio ¿Dónde coño está El conchismadri? No lo sé No lo sé Vamos a ponerle pausa Bueno, ya que estamos No, perdón Bueno, ya que estamos Aquí en mi casita En mi choza En mi choza Vamos a Dormir I'm go to sleep Shut the fuck up, mother I'm go to sleep Seguir jugándose Vamos Dormir Después de que nos topamos Con el demonio Y el demonio sale corriendo Buenas noches, Ano Ano se acostó Y jamás se levantó Porque ahora está teniendo Un delirio en Tremend Yisus Es Yisus Yisus Ah, volvemos a vernos, Ano Hideo Kojima Ah, Ano Parece que volvemos a tener un sueño raro No, Kojima No Ok, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yuriko Estaba deseando volver a verte, Ano No olvides que siempre estaré contigo Ok, Yuriko No se une al party Pero vaya anda jodiendo nomás El H-Doom está bien tenebroso Oh, no ¿Qué cojones? Están en medio de un extraño ritual ¿Qué demonios están haciendo? ¿Crees que igual están intentando invocar algo? Acepta esta alma Oh, señor de las tinieblas Intentan sacrificar a la chica ¿Quieres salvarla? Sí, obviamente Los sacrificios humanos son una estupidez Bueno, los sacrificios en todos sentidos son una estupidez A menos de que sean sacrificios morales así de... No, 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 no Olviden lo que acabo de decir No, no, no Kojima Echa un vistazo Ese tío Al fondo tiene una espada enorme Deja de verle las piernas Kojima Y nosotros Nada Kojima Lo hablarás por ti Porque sos japonés Pero yo tengo katana No podemos hacer nada Yo sí puedo ¿Quién nos ha interferido en el ritual? La chica Ah, no Has venido a salvarme Rápido, di mi nombre Tú eres Tú eres ¿Tú quién cojones eres? Te voy a llamar Te voy a llamar chancla La chancla La chancla ¿Dónde está la sede de casa? La chancla Chancla Ven a mí Chancla Yo te invoco Chancla ¿Qué es esta chica? Es chancla Es mi chancla Dios mío Sí Eso es cierto Él Chancla Gracias Casi me sacrificaban Pero tú dijiste Mi nombre Que chancla Y ahora puedo Unirme a tu grupo Si me hubieran sacrificado Un demonio terrible Habría sido invocado Ah, puedo sentir Ah, puedo sentir como Recupero el poder Que me habían Arrafetado Divide mis 18 puntos De experiencia Chancla Dividele la chancla A los 18 puntos De experiencia Chancla Vas a ser Maga Pero no No te vueles Vas a tener Más vida que nada Y velocidad Pero sobre todo Vida Nos volveremos A encontrar Nos volveremos ¿Qué? No volveremos A vernos Hasta dentro De mucho Ah, ¿no? Demonios ¿Por qué? Chancla Yo te amaba Necesito Necesito Para poder caminar Y no clavarme Los toritos En la pata Y cuando pase Es nuestro destino Volver a separarnos ¿Por qué? Chancla No Ya no voy a poder Caminar por los caminos Empedrados Chancla Ah, ¿no crees Que ya es hora De levantarse Bla, bla, bla Mamá Bla, bla, bla ¿A quién le importa? Ha recibido Un fax De mi ordenador Ha de ser De 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 este De De no sé qué Vamos a ver De Bill Gates Conexión finalizada Conectando a la red Es acceso De conexión finalizada No hay nada Ok Hemos salvado A Chancla De un destino Cruel Sigue jugando Sí Salir ¿Ahora qué pasa, madre? Buenos días, jefa Buenos días, sano Ya le cambié la voz Otra vez ¿Qué te pasaba Anoche? Estabas llamando A alguien en sueños Te gritaba Chancla 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 Necesito tu ayuda Para poder caminar Sino los claritos Que clavan la pata Creo que era una chica La chica del lado Llamada Chancla, ¿no? Ay Chancla Se llama Chancla La weona ¿Qué? ¿Por qué te has puesto Tan rojo? ¿Será porque En la calefacción ¿Acaso no será Que te la estabas Jalando muy fuerte Con Y gritando En nombre de Chancla? Ya me voy, jefa Ten cuidado, Ano No vuelvas muy tarde, Ano No te preocupes, jefa Voy aquí con mi perro El Rufus Pascal ¿Quieres hablar con Pascal? Sí Hablemos, Pascal Guau, guau Bueno, gente Espero que les haya gustado El video Tengan la manita arriba Suscríbanse El juego es muy lento Es muy lento Es muy lento ¿Qué pasará Con las aventuras de Ano? ¿Acaso Ano Peleará alguna vez Contra los demonios? Espero que sí Porque esto va muy